Haciendo fila, como cualquier ciudadano, para ejercer el sufragio por una Honduras tranquila, en paz, democracia y libertad. Quiero que miren mi camisa, la que me puse hoy. Es una camisa blanca, no es con la azul que ando. Porque este color blanco significa paz, tranquilidad. Eso es lo que debemos de dar nosotros, los políticos, al pueblo hondureño. Gracias por ver el video.